hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de encordados he decidido retirar un vídeo que tenía en el canal de youtube un vídeo prácticamente reciente que se titulaba 8 peinado y mal peinado entonces he decidido retirarlo porque después de haberlo hecho y subido y gracias también a los comentarios o sea que muchas muchas gracias a todos los que comentáis porque la verdad es que los comentarios siempre ayudan a aprender pues me decían oye hay un vídeo de la federación de espeleología de la comunidad valenciana que también habla de nudos y te puede interesar bueno pues lo compartí lo vi y entonces pues comentaba acerca del nudo de 8 hablando de una forma pues bastante más acertada y decía pues venía a decir que hay cuerda tractora superior y cuerda tractora inferior y dependiendo cuál utilices pues tiene un comportamiento u otro el nudo está bien peinado tanto si es cuerda tractora superior como cuerda tractora inferior obviamente un nudo está mal peinado cuando hay una cuerda que se superpone sobre otra y demás pero tal y como yo presentaba el vídeo la verdad es que el nudo estaba bien peinado de las dos maneras así que el título pues no era acertado el vídeo comenzaba así hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de encordados me preguntaban acerca del peinado del nudo de 8 y me ha parecido una pregunta interesante porque también me ha servido para investigar la verdad es que yo no había caído en ese en esa idea y bueno pues eso la voy a exponer aquí ahora a ver si me sale todo en secuencia completa y después de haber subido el vídeo pues otro youtuber subió un vídeo hablando también del nudo de 8 tracción superior tracción inferior pero aplicado a la escalada deportiva y además pues después salieron dos vídeos más hablando del nudo de 8 de este mismo youtuber pues cómo hacer el nudo de 8 para que por chicote ya te salga con tractora inferior y otro youtuber que hace con una máquina de tensión pues distintas pruebas a distintos aparatos en este caso utilizó el nudo de 8 en tractora superior y tractora inferior y ahí pues me mostró los resultados y con todo eso pues he decidido retirar el vídeo porque no me sentía muy cómodo desde luego con el título y luego con el resto del vídeo pues donde realmente intento intento dar alguna respuesta acerca de el nudo de 8 si cuerda tractora inferior o superior es mejor o peor o tenía algún tipo de vulnerabilidad el nudo finalmente pues ese ojal un poquito suelto que tiene pues pensé que podía ser una vulnerabilidad del nudo con cuerda tractora inferior y aunque sea muy remota esa posibilidad está ahí ya lo sabemos el resto de vídeos pues también me parece muy acertado con lo cual pues dejar al mismo nivel el vídeo que yo había hecho pues creo que no que más bien era flojo bueno pues muchas gracias al vídeo y al trabajo que han hecho la federación de espeleología de la comunidad valenciana donde pues hablan de cuerda tractora inferior y superior que ha sido de alguna manera los que realmente me han hecho ver que no estaba en una línea correcta mi vídeo vamos a verlo en el ordenador y os comento algunas cosas más y es que hay que ver lo que ha dado de sí el nudo de 8 tan simple que parece bueno lo vemos ahora bueno pues primero vamos a comenzar por el vídeo que yo hice básicamente la diferencia que yo encontraba entre una cuerda tractora superior y una cuerda tractora inferior es que aquí se hacía un bucle un bucle suelto y que cabía la posibilidad de que pudiéramos poner un conectar un mosquetón a este bucle y que al final pues fuera fácil salirse el mosquetón que conecta pues básicamente pues porque tira del resto del cabo ya sabéis que en general pues yo trato todo con una perspectiva de seguridad entonces pues yo a este nudo básicamente pues me pareció que eso era un punto vulnerable del nudo sin entrar en más perspectiva bueno pues saqué el vídeo y bueno pues la verdad es que gracias gracias a todos los comentarios pues pues se aprende bueno pues un comentario me decía que la federación de espeleología de la comunidad valenciana pues tenía hecho un estudio y había sacado un vídeo acerca pues de nudos y además tiene un libro que se llama rompiendo nudos bueno pues trataba este tema y lo trataba y lo trataba la verdad es que yo creo que vamos muchísimo más acertado que yo entonces pues nos vamos a venir aquí a esta parte entonces pues tienes una cuerda en la cual haces ensayos y traccionas de ella bueno pues si nos fijamos aquí en esta parte roja pues a esto le llaman tractora superior porque está traccionando de la parte de arriba del nudo y aquí esta cuerda que está pintado de rojo pues le llaman tractora inferior porque está traccionando de la parte inferior del nudo bueno pues ellos en su estudio que hicieron pues el valor de resistencia de la cuerda si traccionamos de la tractora superior del nudo pues tiene un 60 por ciento de resistencia que traccionamos de la cuerda y bueno pues podríamos hacer también una tracción de ambos cabos y bueno pues da un 55 por ciento de resistencia que ese no es nuestro caso bueno pues bueno pues aquí se puede ver perfectamente aquí se puede ver perfectamente lo que estamos viendo este cabo rojo si fuera la tractora sería tractora superior y este cabo que no está pintado pues sería la tractora inferior y esto me llevó ya a pensar que realmente no hay un 8 mal peinado tal cual lo estamos haciendo así puede haber un 8 mal peinado si una cuerda monta encima de la otra por ejemplo pero si elegimos la tractora superior o la tractora inferior el 8 está bien peinado igualmente entonces eso eso era un error que yo estaba ya cometiendo por lo menos en el título del vídeo bueno pues seguimos y aquí tenemos el vídeo esto es una captura de pantalla no pongo el vídeo no sea que me reclame algo y bueno pues si queréis ver el vídeo en la descripción de este vídeo voy a dejar los enlaces y la verdad es que hace un estudio pues casero pero que está muy bien el nudo de la tractora en este caso que es tractora inferior o este de aquí que es tractora superior pues lo vincula a la facilidad con la que luego deshaces el nudo si estás en escalada y hace escalada deportiva con una sola cuerda y pues tiene multitud de caída al final se tensa tanto el nudo que es muy difícil de deshacer y entonces él le explicaba que no ha evolucionado o no ha querido no evolucionar sino no ha querido irse a otro tipo de nudos como puede ser el bullying para cuando tiene muchas caídas continuadas continuadas pues que sea fácil de deshacer él sigue haciendo el 8 porque utiliza el 8 con la tractora inferior y es más fácil de deshacer bueno yo eso en el vídeo también lo hacía o sea en mi vídeo también comentaba que era más fácil de deshacer cuerda tractora inferior que cuerda tractora superior bueno pues el vídeo ha tenido el vídeo ya ha tenido mucha aceptación es del 28 es del 29 de agosto y tiene a día de hoy que es día 16 de septiembre bueno pues a día de hoy tiene 152 mil visualizaciones que está muy bien este youtuber le comenta a este canal how not to high line que haga una serie de pruebas con el 8 nudo de 8 en tractora superior y tractora inferior y bueno pues los resultados que dan pues son también muy interesantes podéis ver el vídeo voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y bueno pues también lo saca el 16 de septiembre y el 16 de septiembre también pues este mismo youtuber el high is easy hard is easy mi inglés que horrible bueno pues también saca cómo hacer el nudo de 8 de una manera en la que siempre te salga con tractora inferior y además pues una serie de recomendaciones a la hora de hacer el nudo de 8 esos tres vídeos me ha parecido que son acertados que están muy bien y el vídeo de la federación valenciana de espeleología también está muy bien y todo eso al final me ha hecho reflexionar acerca de que por lo menos el título que yo le estaba dando al vídeo no era correcto no estaba bien y luego pues esta serie de vídeos que han sido posteriores al mío ha sido una semana posterior pues por ejemplo este es casi que una semana posterior al que yo saqué y la verdad es que no sé internet es que es la leche porque se aprende de una manera global de una forma tan fácil y me gustaría pensar que ellos vieron mi vídeo y dijeron me parece que aquí hay algo que se puede mejorar que se puede decir de otra manera y que no estamos de acuerdo con lo que encordado dice y no sé ojalá fuera así porque eso significa que gracias a ese vídeo pues han sacado estos que me parecen mucho más acertados bueno pues aquí había un comentario en mi en el vídeo que yo hice que dice solo Pedro es capaz de hacer un vídeo de más de 15 minutos sobre el nudo de 8 pues no pues no fijaros que bueno este vídeo pues dura 13 minutos 11 enseñando cómo hacer vídeo estas pruebas duran 15 minutos con 45 hablando también del nudo de 8 tractora superior tractora inferior y el vídeo inicial que todo o sea lo desencadenó todo pues dura 17 minutos con 36 y tiene 15 152 mil visualizaciones o sea es una pasada creo que no no soy el único que soy capaz de enrollarme tanto con un nudo hay gente que me supera y lo cual pues yo agradezco eh lo digo de verdad eh esta es la carátula que yo puse al vídeo que hice bueno pues le puse aquí una un signo de alerta en el caso de que te equivoques a la hora de conectar algo no al 8 por ejemplo cuando estamos escalando en alta montaña con dos cuerdas que no tienes tantos vuelos que te sueles colgar de una cuerda o te cuelgas de otra cuando te auto aseguras a la reunión pues en ocasiones pasa pasa que estás colgado de la cuerda y ese bucle queda ahí como un poco abierto y lo mira a mí me ha pasado lo mira y dice no sé bueno intentas tensarlo no pues bueno en conclusión que puedo sacar yo de esto en conclusión es que este error puede ser que ocurra puede ser es muy muy remoto también lo comentaba en el en el vídeo pero por lo menos ya sabemos que que está ahí que es difícil que eso finalmente te lleve a cometer ese error yo nunca lo he visto pero ante la pregunta que me hacían a mí como como visión de seguridad en montaña era lo único el único factor de un probable riesgo que yo veía los otros vídeos que añaden pues creo que añaden una información pues bastante más objetiva acerca de del nudo de 8 que los de las dos formas de hacerlo son seguras que no está mal hecho de una forma ni de otra y que si vas a escalar con una cuerda en deportiva pues pues si haces tractora inferior va a ser mucho más fácil de deshacer así que pues simplemente agradecerle a estos dos youtubers y sobre todo pues a hard is easy que bueno pues haya hecho estos vídeos y bueno pues por lo menos a mí me ha hecho verlo de otra manera bueno pues espero que os haya gustado el vídeo que no me haya enrollado más de 15 minutos o sí y que continuamos aprendiendo en internet venga nos vemos hasta luego